Desde el Hotel Marriott estamos con Juan Antonio Sánchez. Estamos experimentando realmente la mejor experiencia culinaria que podamos tener en una noche de amigos, relajada, probando las exquisiteces que usted se puede servir en el Hotel de Cinco Estrellas. Muchísimas gracias por hacernos parte de este nuevo lanzamiento de tan delicado y exquisito menú. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, acompañarnos esta noche y efectivamente tenemos el placer de, en este espacio tan exclusivo que tenemos aquí en el piso 19 del hotel, de poder ofrecer las delicias que nuestro chef argentino Diego Soto nos tiene preparados para el día de hoy. Muchos de los platos que vamos a preparar, que nos está preparando hoy y vamos a degustar nosotros, son parte de la nueva carta que va a salir en nuestro restaurante Tobrochi en las próximas semanas. Así que tenemos la suerte de ser los primeros en probar las exquisiteces. Por supuesto que es una suerte y una atención por la que estamos súper agradecidos. Lo que estamos sintiendo, disfrutando es una mezcla de sabores exquisitos que usted por supuesto va a poder también disfrutar llegando al marrio de esa combinación de un hotel tan elegante, tan ejecutivo, donde puede además usted disfrutar de un buen cóctel, un buen brindis y por supuesto este menú de varios pasos súper completos para poder saborear. Extendemos desde aquí la invitación a que vengan a probar y a degustar nuestro nuevo menú. La sorpresa que me ha llevado positiva cuando he llegado a Santa Cruz ha sido la variedad de frutas y verduras que hay aquí, que son espectaculares y la verdad es que es una buena base para la gastronomía cruceña. Bueno, nosotros somos un hotel ejecutivo, contamos con numerosas nacionalidades, tanto regionales como clientes que vienen desde Europa a alojarse con nosotros y dentro de Marriott International pues evidentemente tenemos unos estándares de calidad y unos procedimientos y unos programas de fidelización que nuestro cliente valora mucho. Entonces, como siempre, es que el cliente se lleve la mejor experiencia y que el cliente sobre todo quiera volver a alojarse con nosotros cuando decida venir a Santa Cruz. Es una mezcla de tener los más impecables ambientes con una atención personalizada y precisa. Tal cual. Esa es un poco la idea que tenemos, intentar ofrecer a la ciudad de Santa Cruz ese servicio, esa elegancia, esa forma de trabajar tan de Marriott y a la vez añadiendo la personalidad y la buena educación, las buenas formas y el ser tan agradable como es el carácter del boliviano. Exactamente. Usted también puede disfrutarlo en una ocasión especial, ya sea aniversarios, reuniones ejecutivas, porque las puertas están abiertas para todos los cruceños y por supuesto los bolivianos que quieran estar en el mejor hotel. Tal cual. Muchas gracias. 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 Gracias.